Es el primer paciente afectado por el virus del ébola repatriado en Europa. El misionero español Miguel Pajares llegó en la mañana de este jueves a Madrid a bordo de un avión militar medicalizado. El sacerdote contrajo la enfermedad ayudando a los pacientes en un hospital de Liberia, uno de los países africanos afectados por el actual brote de ébola, que ya ha dejado más de 900 muertos. Una monja guineana con pasaporte español que trabajaba junto al sacerdote dio negativo al primer test de ébola que le realizaron en Liberia y también fue trasladada a Madrid. Están estables, están afebriles y lo más importante es que el padre Miguel no presenta signos hemorragicos y eso ya es un signo de buen pronóstico podríamos decir. Aunque las condiciones y sea un contagio a través de secreciones, ustedes lo han oído, secreciones, fluidos corporales, las gotitas, trabajamos con un margen de seguridad mucho más amplio porque es una enfermedad que tiene alta letalidad. Ambos religiosos fueron trasladados en cápsulas introducidas en las ambulancias, aislados de cualquier contacto con el exterior y fueron internados en el hospital Carlos III, especializado en enfermedades tropicales.